¿Qué tal chicos? No me digáis que todavía no tenéis vuestro ejemplar de Sportlight de enero, la primera revista del año. Pues yo que vosotros correría al kiosco, porque vamos con tres cosas. La revista, por supuesto. Un interesante suplemento de nuestros compañeros de autopista MOV, que habla de movilidad sostenible. Ahora que todos tenemos dudas, qué coche compramos, trico, híbrido, nos lo va a aclarar perfectamente. Y lo más interesante, el supercalendario Mizuno 2021 Fitness. ¿Por qué me gusta? Porque te puedes plantear tus objetivos, anotarlos en cada uno de los días, con lo que quieres hacer, carreras, retos, desafíos, y porque además te vamos a aconsejar los mejores ejercicios para poder llevar a cabo y conseguir tus objetivos. Como podéis comprobar, tenéis una muestra de calzado, con ejercicios explicados, diseñados por Raúl Notario, nuestro experto en fitness y director del área de deportes de la Universidad Zalfonso X, o sea, toda una celebridad. Y aquí podéis ver el calendario fitness que no os puede faltar y que viene este año con la primera edición de Sport Life. Imágenes motivantes, vuestras anotaciones por aquí, ejercicios, todos basados sobre todo en el entrenamiento funcional. Muy recomendable, os lo vais a perder. Yo que vosotros iría corriendo al kiosco para conseguirlo. ¡Chao!